Imagina que estás tomando un poco de café y de repente alguien pasa, te empuja y hace que se te derrame la taza de café por todas partes. ¿Por qué derramaste el café? Porque alguien me empujó. Respuesta equivocada. Derramaste el café porque eso tenías en la taza. Si hubieras tenido té, hubieras derramado té. Lo que tengas en la taza es lo que vas a derramar. Por lo tanto, cuando la vida te sacude, que seguro pasará, lo que sea que tengas dentro de ti, eso vas a derramar. Puedes ir por la vida fingiendo que tu taza está llena de grandes virtudes, pero cuando la vida te empuje, vas a derramar lo que en realidad tengas en tu interior. Eventualmente, la verdad sale a la luz. Así que habrá que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué hay en mi taza? Cuando la vida se ponga difícil, ¿qué voy a derramar? Alegría, paz, humildad, amargura, palabras duras y feas. Podemos trabajar para llenar nuestra taza con gratitud, generosidad y amor. Recuerda, de lo que esté llena tu taza, eso darás. Y ya está.